Hoy presentamos el estofado estafado. Oye, Popelic, me pregunto cuánto tiempo vamos a permanecer aquí. No te preocupes, Olivia. Trajimos todo lo necesario para estar a nuestras anchas. ¿Tú crees que esta isla esté habitada? Olivia, según lo indican mis mapas náuticos, esta isla debe estar deshabitada. ¡Todos a tierra! ¡Hora de desembarcar! ¿Qué te parece este lugar? Escogiste un maravilloso lugar, Olivia. Empezaré a construir una casa. Muy buena idea, Popelic. Yo prepararé algo para almorzar. ¡Qué rico huele! Si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir? Toma, ¿quieres probar, Popelic? Pero no te vayas a quemar porque está caliente. ¡Ay, cielos! ¿Quiénes son ustedes? ¡Devuélvan eso! ¡Es el estofado de Popelic! Y ahora lo más difícil de hacer. Construir una cabaña de troncos. ¡No le pasó nada! ¡Olivia! ¡Yuhu! ¿Qué te parece tu nueva casa? ¡Olivia! ¿Dónde se habrá metido? ¡Ah, entonces se fue por ahí, ¿eh? ¡Iré por ella! ¡Vaya! Sabía que en los zoológicos había una hora para almorzar. ¡Pero esto es ridículo! ¡Ojalá que también alcance para Popelic y para mí! Ahora podré llevarle el estofado a Popelic. ¡Ay! ¡No he se atrevido! ¡Suelta mi pierna! ¡Ay, mamá! ¡Popelic! ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ha de querer un día de campo y la jungla! ¡Calamares en su tisla! ¡Olivia está bailando un tango con un geranio carnívoro! ¡Popelic, auxilio! ¡Voy a salvarte, Olivia! ¡Abrecúrate, Popelic! ¡Esas plantas carnívoras me quieren matar! ¡Ay, suelta el estofado de Popelic! ¡Atrevido! ¡Ya voy a salvarte, Olivia! ¡No te preocupes! ¡Ya voy! ¡Ya he 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 he! ¡Quíten sus manos de encima porque Popelic vendrá y me ayuda! ¡Oh! ¡Debí haber previsto esto! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡He sido enarbustado por un arbusto! ¡Oh! ¡Qué situación más embarazosa! ¡Ya verán cuando llegue, pobre! ¡Allá voy! ¡Esta vez no fallaré! ¡Oh, maldición! Creo que otra vez tengo problemas ¡Parezco Juana de Arco! ¡Apresúrate, Popeye! ¡Se está acabando el estofado! Y a mí se me está acabando la paciencia ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¡Rápido, Popeye! ¡Allá voy, Olivia! ¡Ay, esos caníbales ya acabaron con el estofado y ahora querrán comerme! ¡Bulpos en escabeche! ¡Jamás había volado a esta altura! ¡Allá voy! ¡Popeye! ¡Ay! ¿Te caíste? ¡Ay! ¡Rápido, Popeye! ¡Ya salgo! ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Ya soporté más de lo que puedo soportar! ¡Ya no resisto más! ¡Mmm! ¡Ah! 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 ¡Popeye! ¡Popeye! ¡Qué gusto que has llegado! ¡Rápido, Popeye! ¡Cocolito se puede quemar! ¡Vamos! ¡Mejillones! ¡Ay! ¡Pobrecito! ¡Pero no le pasó nada! ¡Jamás deben jugar con fósforos ya que pueden causar un incendio! ¡Este consejo les doy porque Popeye el marino soy! ¡Homorrento! ¡My more! ¡Poepesicle! ¡Ah! ¡Popeye y los piratas! ¡Popeye el marino soy! ¡Y a otras tierras me voy! ¡A la primavera y si acceden con ella me casaré! ¡Ay! ¡Si el viejo era princesa! ¡Ay! ¡Será nada! ¡Popeye el marino soy! Soy ¡Ay, qué infortunio! Lady, hemos caído en las barbas de Bluto, el escondite de los piratas. Tal vez estemos perdidos. No te preocupes, princesa. Dios lo salvaré. ¿Contra qué? ¿Contra esa neblina? ¿Lo ves? Hasta la niebla se ríe. Esa no fue la niebla. Ese fue... ¡Bluto el pirata! ¡Ah, ya! ¡Huelo el botín! ¡Quédense quietos! ¡Este es el ataque de un pirata! ¡Al ataque! ¡Síganme! ¡Ay! ¡Arenques atorados! ¡Cielos! ¡Mi don te corre peligro al igual que yo! ¡Ah! ¡Este golpe vale su peso en oro y joyas! ¿Se refiere a esta dama como botín? ¡Por supuesto que sí! ¡Belleza y destreza! ¡Con la dote de la princesa! ¡Y este barco! ¡Oye! ¡No te olvides de mí! ¡Saco de grasa! ¡Tienes razón! ¡Saco de orugas! ¡Ah! ¡Mejor suéltame! ¡Ya basta! ¡No temas, princesa! ¡Ahora tienes que alimentarte, mi querida doncella! ¡Ja, ja! ¡Pero como tu peso vale en oro, yo te vigilaré! ¡Más comida! ¡Tenemos que alimentarnos muy bien, princesa! ¡Cuide su lenguaje, Bluto Barba! ¡Eh! ¡Que está hablando con la realeza! ¡Ay! ¡Eres tú, Papel! ¡No te preocupes, princesa! ¡Yo te salvaré! ¡Eres muy pequeño para ser marinero! ¡Y también lo eres tú para ser una princesa! ¡Ay! ¡¿Qué pasa?! ¡Y ahora atrapen a ese ratón, mis piratas! ¡Sus deseos son órdenes, Capitán Bluto Barba! ¡En un sentiamén todos estaremos bien! ¿Todos estarán bien? ¡Y ahora bajen esas velas para envolver el botín! ¡Ese torpe quiere escaparse con la princesa! ¡Pero cuando digo basta, es basta! ¡Y ya he aguantado suficiente! ¡Me quitaré esto de encima! ¡Oh, así está mejor! ¡Hasta yo mismo me sorprendo! ¡Oh! ¡Lo logré! ¡Ay! ¡Allá voy! ¿Lo ves? ¡Aquel que se atreve a cruzar por mi camino, se hunde! ¡Oh! ¡Deja que venga Pompeya y verás quién se hunde! ¡Ah! ¡Ahí está otra vez ese enano! ¡Será mejor que te des por vencido, Bluto! ¡Te tengo acorralado! ¡Oh! ¡Ese charal inflado sí que tiene sentido del humor! ¡Te divertirá ver cómo acabo con los intrusos como tú! ¡Ah! ¡Ya, la touta! ¡Ah! ¡Ah, no, ya! ¡Uy! Con que quieren divertirse un poco, ¿eh? ¿Les gustaría jugar a los aros con Popeye? ¡Sí, se les gusta! ¡Ooooh! ¡Oh! ¡Piratas al agua! ¿Podría salvarme a alguien? Y a mí también, querida doncella. ¡Pupeye! Te dejaré libre en un segundo, princesa. ¡Oh, estupendo! Pero Bluto Barba se acerca a mí. Esta vez sí haré que te hundas, Pupéye. Oye, pilón. Lleva a la princesa a nuestro barco. Tengo que enseñarle a Bluto los riesgos de la piratería. ¡Sí, Pupéye, sí! ¡Lleve, querida! Prepárate para pelear, piratucho. Por supuesto. ¿Te rindes? ¿Qué? ¡Yo! ¡Jamás! ¡Está bien! Gordito, ¿no te parece que Pupéye es el hombre más maravilloso? ¡Sí, totalmente maravilloso, flaquita! ¡Ay! ¡Acabaré con el barco de este pirata! ¡Ay! ¡Por todas las banderas negras! ¡Abandonen el barco! Bien, princesa, tú y el tesoro están a salvo. ¡Rumbo sur para el sureste! Agarra esta cuerda y te llevaremos con tu vencida tripulación. Y después te remolcarán hasta la cárcel de piratas. Estos piratas serán pasto de los peces. Pronto llegaremos a casa y tendrás que casarte con un príncipe, tal como lo desea tu padre. Es cierto. Debo casarme con un príncipe, pero quien rescata a una princesa es coronado príncipe por orden real. ¡Ajá! ¡Yo rescaté a una princesa! ¡Puedo ser un príncipe! ¿Es el grumete enano un príncipe? ¡Haya sido lo que haya sido! ¡Ahora Pupéye es el príncipe marino! ¿Lo ven, amigos? No es necesario vivir un cuento de hadas para tener un final feliz. Oiga, chicos, ¿quieren un aventón? ¿Por qué caminar si pueden ir en auto? Nuestro tío Pupéye nos ha dicho... ¿Qué lucas, Epebos? Aventones. De extraños. ¿Acaso son gallinas? Ya oíos lo que dijeron, señor No. ¡Ahora! ¡Lazo! Si con extraños se van, en peligro estarán. Es el consejo que doy, porque Pupéye el marino soy... Hoy presentamos Pupéye va a Hollywood. Me parece que este será un buen trabajo. Se solicita doble de primera para actuar en Hollywood. Entrevistas de dos a tres. ¡Guau! No me queda mucho tiempo si quiero tomar este empleo. Está cerrado. Bueno, no queda otro recurso que hacer una prueba en el estudio. Tengo que filmar una película que costará un millón de dólares. Pero no tengo al doble. Pupéye el marino a sus órdenes. ¿Vieron eso? ¡Fantástico! Entró a través de la pared. Sardinas en aceite. Por lo general me llevo de corbata a los muros. Creo que hemos encontrado al doble que tanto estábamos buscando. ¡Oh, miren eso! Vine por lo del anuncio del hombre de piedra que necesitan. Oye, un momento. Yo estoy primero. Eso lo veremos, charal. ¡Aguarden! ¡Esperen, por favor! Aquí está en persona el señor director, el famosísimo señor Pelani. ¿Cómo están, caballeros? He decidido cómo solucionar esto. Vamos a probarlos a ambos. Como verán, la película se llamará Nos Sobran Dobles. ¡Escena de la avalancha! ¡Toma uno! El trabajo de doble es sencillo. ¿Lista la avalancha? ¡Lista! ¡Estoy lista! ¡Corre, pista musical para escena de avalancha en montaña! ¡Canta tú, ruiseñor! ¡Canta, canta como canta! ¡Toma, señor! ¡Guau! ¡Ay! ¡Ey! Están usando nieve artificial. ¡Esta es mi chica! ¡Corte! ¡Fantástico! ¡Ahora prepárense para la escena de la bala humana! Bien, caballeros, ¿están preparados? Sí, yo conduciré la bicicleta sobre el cable. Y yo saldré disparado como la bala del cañón. Y entonces, Bluto te atrapará antes de que caigas al estanque donde te aguarde el tiburón comemarinos. ¡Y yo corroboraré la acción desde aquí arriba! ¿Está todo el mundo listo en el set? Popeye, la bala del cañón está listo. ¡Listo, directorazo! ¡Cámara, acción! Espero que no te lastimes cuando salgas del cañón. ¡Muy gracioso! Oye, Popeye, de acuerdo al script deberías estar aquí en este momento. ¡Oh, ¡ancuras! ¡Cuidado, Lidia! ¡Ay, no! ¡Corte! ¡Sálvame! ¡Ah, tengo que salir de aquí! ¡Allá voy! ¡Estás a salvo! ¡Repetiremos la escena del tiburón comemarinos! ¡Toma una! ¡Atención! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me estoy muriendo! En verdad que el trabajo de doble es muy sencillo. ¡Ah, con que el trabajo de doble es muy sencillo, eh! Veamos qué te parece esto. ¡Repámpanos! ¡Ay, qué estupenda actuación! ¡Oye, qué estás haciendo! ¡Te estás acercando! ¡Cuidado, fíjate! ¡Ay, esto estaba en el script! ¡Ay! ¡Ay, pero qué hice! ¡Esto está fuera de control! ¡Qué pasa! ¡Ay, me caigo! ¡Ay, Popeye! ¡Fantástico! ¡Ahora preparémonos para la escena del gorila! ¡Prevenidos! Ahora tendré que luchar contra Bluto en plan de gorila. ¡Bluto! ¿Estás listo? En el momento que usted diga, señor director. ¡Atención! ¡Calamares en escabeche! ¡Es King Kong! ¡Adiós, Popeye! ¡No te preocupes, Olivia! ¡Te salvaré! ¡Ah, lo que andabas buscando era tu pipa, eh! ¡Tómala y vete de aquí! ¡Ay, buen lío! ¡Me he metido! ¿Podrías gritar un poco? ¡Me estás haciendo quedar mal! ¡Pues no voy a gritar! ¡Y suéltame! ¡Esa actuación es muy verdad! ¡Fílmenla! ¡Será mejor que suba rápido! ¡Deprisa, Olivia! ¡Allá va! ¡Corazones! ¡Y sigue girando! ¡Fílmen! ¡Y esto para ti! ¡Tal vez esto te baje los humos, letino! ¡Fantástico! ¡El contrato está aguardando impaciente en mi oficina! ¿Pero para quién será el trabajo? ¡Para ninguno! ¡La señorita Olivia es la estrella de esta película! ¡La cámara la estuvo enfocando toda su actuación! ¡Hazen falta espinacas y hay que ir a comprarlas antes de que cierren la tienda! ¡Cuidado! ¡Jamás crucen la calle a la mitad de la acera! ¡Usen siempre el paso para peatones! ¡Obedezcan las señales y miren siempre en ambos lados! ¡Haciendo lo que les digo, llegarán a su destino! ¡Este consejo les doy porque Popeye y el marino soy! ¡Hazen falta espinacas y miren siempre en ambos lados! ¡No! 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 ¡No!